completa la siguiente tabla para el polinomio b de x igual a menos 2x al cubo más 6x a la cuarta menos 5 menos 2x a la cuarta queremos saber el grado, los coeficientes, el término independiente, el nombre, si está reducido, si está completo y si está ordenado el polinomio b de x por lo tanto queremos saber todos sus elementos vamos a empezar por el grado, el grado de todos sus términos es el mayor exponente si nos fijamos tenemos grado 3, grado 4, grado 0, pues no hay exponente y grado 4 el mayor grado, el mayor exponente es 4 los coeficientes son los números que van delante de la parte literal, delante de las letras tenemos menos 2, 6, este no es un coeficiente, pues no tiene parte literal y menos 2 el término independiente es aquel término sin parte literal, que en este caso es menos 5 el nombre depende del número de términos, en este caso tenemos 1, 2, 3 y 4 términos será un tetranomio para saber si está reducido no tiene que tener términos semejantes y en este caso tenemos 2 términos semejantes, tienen la misma parte literal, por lo tanto no está reducido para estar completo, desde el grado que es 4 hasta 0 a detener todos los grados, tenemos el grado 4, el 3, pero nos falta el grado 2 y el grado 1 por lo tanto no está completo y para saber si está ordenado nos fijaremos en los exponentes que pasa de 3 a 4 a 0 y a 4 crece, decrece y vuelve a crecer por lo tanto no está ordenado pues siempre debería ser decreciente o creciente y de esta manera hemos completado la tabla compartida que pasa y de esta manera chanata